¡Ey! ¡Hablo contigo! Una agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Esta es la segunda parte de la anterior porque este tiempo tan cortico no deja. ¿Cuál es la conclusión de la anterior? Jesús sabía a quién escogía. Sin embargo, como lo dice el Evangelio, a los que quiso y se fueron con Él. Más adelante vemos en otro pasaje cómo se encuentra y les dice yo haré de ustedes pescadores de hombres, síganme. Y dejaron redes, y dejaron barca, dejaron familia y se fueron traer. ¿Qué tiene entonces de raro que nosotros actualmente no seamos dioses? Los curas desde hoy somos pecadores como los primeros. Y una cosa que es simpática, cuando vos criticás a un sacerdote no estás criticando a fulano de tal sacerdote. sino al sacerdote, fulano de tal. O sea, estás criticando a Dios. Estás criticando a Jesús por el mal gusto que tuvo de traernos a nosotros pecadores a su servicio. Que nos mandó a predicar su palabra. Y nos dio autoridad sobre el pecado. Y nos dio autoridad para consagrar, para hacer su cuerpo y su sangre del pan y del vino. Es decir, cuando hacemos una crítica de estas, estamos mostrando nuestra ignorancia. Y eso nos emplea en la fe, y eso sí nos hace daño. No a los sacerdotes, sino a los criticones de la iglesia. Es criticar a la pura mamá. Que Jesús y la Virgen María nos sigan bendiciendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.